¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Ghost Week on Wildlands. En esta ocasión vamos a cumplir una misión secundaria que es robar un avión que está aquí al lado, pero está lleno de enemigos porque ya antes intenté entrar y me masacraron. ¿Qué es esto? A ver... Alarma... Acabo de ver a uno con sus fusiles. ¿Qué más hay? Cuéntame qué más hay. Con este ya van 10. Enemigo marcado. Y aquí... Por aquí veo un generador. A ver... Un francotirador... Veo un enemigo. Allí va a haber otro que no veo. Parece que va y lo es. Aquí... Vale, ya solo me falta esta zona. Míralos. Iván 15. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Bueno, vamos a ver si podemos entrar ahí. Ya van 20, tíos. Ya van 20, tíos. Vale, vamos a intentar. Entonces... ¿Por dónde iniciar? Apuntad con cuidado. Yo diría de ir limpiando de arriba a abajo. Ok, lo importante es robarse el avión. Aquí debe haber uno. Uh... A ver... Te vería por aquí hay uno. Ahí está. Y hay más. Marcando enemigo. Uh... Mira todo lo que están. Esto va a estar dificilita. Esta misión. Pero... Vamos a hacerlo bien. Van a venir. Van a venir. Estoy casi seguro. Vamos a sacar el drone. Vienen. Vienen. Vamos a marcarlos con el drone. ¿Qué son? ¿Cinco? ¿Seis aquí? Vamos a dejarlos pasar. Este es el que hay que matar. Entendido. Yo voy para allá. Recibido. Objetivo señalado. Vamos por aquí. A ver. A ver si puedo. A ver si puedo. Ok. Ok. ¿Quién alguien más? Ok. Bueno, espero que no. ¿La alarma? ¿La cabeza? Uh, y falló. Se armó el lío, señores. Vamos, esperan. Ahora es que me lo dices. Vamos a matar el drone. A ver, que puede explotar él por ahí. Alarma. Una alarma. ¡Uy! ¡No! ¡Una granada! ¡Venga! ¡Una granada! ¡Vamos! A ver si podemos apagar esto. ¡Bien! ¡Mierda! ¡Vamos! Helicóptero. Vamos a cambiar rápido de arma, ya que puedo. Esta, vamos a usar el acá. De ella. Creo que vamos a volar ese helicóptero. ¡Acerca! ¡Madre mía, dios! Helicóptero caído. ¡Helicóptero caído! ¡Ya está desplegando toda la tropa de agujo para terminar con la amenaza! ¡Escritamos de espera! ¡A partir de la marre con todo! ¡Vamos, el señor Sting manda! ¡Disparen! ¿Otro? ¡Adiós! ¡No me cuides! A ver si lo lanzamos al dron. Y lo reventamos algo. Este. ¡Hijo de puta! ¡Lo ha reventado! ¡Uh! ¡Pone el culo a cubierto! ¡Mierda! ¡La unidad a ver! ¡Vale! ¡Vámonos a por el avión! ¿Dónde está el avión? ¿El avión dónde está? ¡Está lejos el avión! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Cambiar de planes rápido! A ver, vamos a refugiarnos por aquí. Difícil porque... ¡Combato! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Vámonos! A ver, viene otro. ¡Cuidado! ¡Vamos a ir marcando! Ok. Creo que había más para marcar. Aquí al frente. ¡Mirad! Vamos a marcar. No, no. Ah, no. No sigue la gente todavía. ¿Y el otro? Arriba. Aquí hay mucho para marcar. Mucho para marcar. Vamos a ver. Ahí. Ok. Compartir es la madre con todo, vamos a desayar de 100 mandas, ¡disparen! Vienen directos hacia aquí, se están relajando, se creen que nos hemos retirado. ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Más! ¡Aguártelo un poco más! Los reportos ya salieron hacia la oposición. ¡Sin municiones! ¡Sin municiones! ¿Dónde hay municiones? Pero aquí no hay municiones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos muy lejos de todo. Claro, ya iba ahí en plan Rambo. Pues no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Pero quiero robar ese avión. Ay, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¡Corre, corre, corre! ¡Municiones aquí no hay! ¡Vamos! ¡Vamos! Un coche sería ideal. Y un coche... ¡Vaya aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este coche! ¡Este coche no vale nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, ya lo sé que vienen. Vienen muchos soldados. ¡Vamos, Santa Blanca! ¡Ataca! Quizá podemos, ¿eh? Quizá podamos llegar. ¡No tengo más fuerza! ¡Tengo el helicóptero encima! Si el pudiese recargar... ¡Uff! Si pudiese recargar... ¡Uff! Si pudiese recargar... ¡Eso es ideal! ¡Vamos! Pero no, viene mucha gente. No había municiones. Voy hacia la munición y a ver si llegó. Ahí está el... ¡Uy! El puto pache te va a freír. ¡Agáchate! Dale, 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 dale. ¿Viste lo tumpo? ¡No, tumpo! ¡Adiós! ¡Qué de ahí! ¡A la mierda, el helicóptero! ¡Mierda, nuevamente! ¡No! Pero bueno. Pero bueno, 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 bueno. La idea no es mala. O sea, pillas un sitio donde tengas municiones... Y desde ahí, le vas dando. El problema está en que, claro... Le gasto mucho las municiones. Si tuviese un lanzacohete... Fue ese ideal. Pero no lo tengo. Así que... Está difícil esta. Está difícil esta misión, pero hay que hacerla. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacerla. Vamos a ver cómo podemos hacerla. Creo que no tengo municiones otra vez. Vamos a ver... Vamos a ver cómo podemos hacerla. Tendremos compañía. Están alerta. Desplegando dron. Venga. Alcando enemigo. Y ya van cinco. Por aquí veo a un carita. Ahora voy a estar en el avión. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Atentos. Hay una terapia. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Una alarma. La alarma, ¿dónde estaba? El helicóptero Uy, ¿se puede sentar el helicóptero? ¿Qué es eso? A una capilla Si pudiese entrar en el helicóptero Vamos a ver cómo podemos hacer Un coche aquí, nos tenemos para llegar por el helicóptero Vamos por arriba Si me logro robar el helicóptero, es capaz que me dejo caer No me riesgo mucho porque es una misión secundaria No tengo que ser tan valiente para matar a todo el mundo ¿Dónde está el helicóptero? Ok A ver Veo un objetivo que lleva sus fusiles Aquí está el helicóptero Ok, más arriba, venga Vamos más arriba Va a estar difícil, ese robo va a estar muy difícil Espera, vamos a cambiar de arma otra vez Y vamos a tomar La M14 Ok Voy a ponerme en posición Venga Vamos Objetivo marcado Cuando digas Resparando Bien Bien, 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 bien Vamos arriba Ok, nos cubrimos aquí Vamos a ir marcando los que me faltan Uh, mira todos esos Es que va a estar muy difícil Y ese es el tío Ya, ya va a llover Va a llover Y aquí Aquí podríamos entrar Vamos a ver Ahí vamos a entrar Vamos a intentar entrar ahí Ese narco tiene una ametralladora Cerca del contenedor Por aquí hay uno Pero no lo veo Abajo de mí Aquí Enemigo marcado Y el de aquí Y el de aquí ¿Dónde está? Espera, más allá arriba Más allá arriba ¿Dónde era? ¿Dónde era? Allí Derecho Vamos Todo recto Venga Vamos allí Aquí hay para marcar Perfecto Dejamos un marcador Para que los rebeldes Vengan a recoger los suministros Por lo que veo Por nuestras municiones Perfecto Perfecto Necesitaba municiones Perfecto Vamos Mírame este Recibido Ya voy Ya veo el objetivo Vale, lo tienes Bien Vale, ya vi uno ahí Míralo Pero supuestamente Más de uno Puede ser Qué útil es el dron De verdad ¿Dónde están? Puedo ver un objetivo Está rodeado de civiles Pero debe haber más de uno ¿Y ese? Está rezando Venga, vamos ¿Qué pasa, güey? Te llevaron a descubrir No avances Se nos acerca Ese sicario Vale Está aquí Puta madre Todos agachados Cabrones Nos están atacando Nos están buscando Cuidado Órale Salga, amigos De la chingada Su teniente Se da a la fuga ¿Quién más viene? Disparad Venga Venga, amigos ¿Dónde están? Estos tontos Se quedan aquí Sin disparar Estos tontos Se quedan aquí sin disparar Documentos Están arriba O abajo Enemigo a vista Cerco El helicóptero Uff Se me disparó Vale, el mismo Vale, yo aquí He llamado la atención A todo el mundo Ahí está el documento Atrás Aquí arriba Vamos arriba Rápido Aquí Vale, perfecto Como muchas personas De mi provincia Son No es cuestión De secundos Que se nos echen Encima Que lo hacemos Ya tienen sus dioses Propios Dioses Olimpianos Pachapama El tío Ok Vamos a cambiar el arma Va a estar difícil otra vez Va a estar difícil otra vez Pero el helicóptero no quiere volar No somos mormones No publicamos revistas Como la Atalaya Solo necesitas que una persona se cure El francotirador nos ha visto Mátale Bien Vamos a tirar la alarma Un poco tarde Pero por si acaso Ha llamado a otros Bien Ok El helicóptero Están atrás ¿Dónde atrás? Este no se asoma Ya sacamos la pinche guarida de esos güeyes Y no hay nada ahí Vamos a ir buscando y dar con su pinche rastro Si se van El helicóptero es el que no veo Hálmense a ver Si se van Si se van Aquí están Aquí atrás Aquí atrás Están aquí atrás Aquí lo bestia Acabo de ver a uno con su fusil Soy capaz de irme a por el helicóptero Soy capaz de irme a por el helicóptero Abajo hay una moto Venga Venga vamos Con la moto Venga No ¿Qué haces con la moto? Si está queriendo ¿Pero qué cojones haces? ¡Cúbrete! No me voy Me voy con el helicóptero Vamos Vámonos Venga Vámonos Es que tengo un helicóptero por ahí ¡Uy no! Caíron mis compañeros Y caigo yo Me voy a esperar que venga No va a buscarme Ha sido feo Ha sido feo Ha sido feo Muy feo Venga 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 a buscarme Cabrones Vale Ya viene Bueno Solo me queda una oportunidad más Me queda una oportunidad más Pero nos hemos librado de ellos Dos supercoches Este me gusta más Así que vamos No sé qué hacen estos aquí Yo conduzco Continuado Yo sigo A ver A ver Los aviones Ahí está el avión todavía Puedo ver a otro objetivo Marcando un capitán La alarma sigue estando allí Pero si la alarma la destruí Objetivo en el tejado En el tejado O sea que la opción sería Venir por aquí Y matar a estos Sin Vale La historia cambia Ya la historia va a cambiar Vamos a ver Vamos a darnos una última oportunidad Y esta vez Vamos a ir desde abajo De abajo hacia arriba Hasta llegar a Al avión Venga Seguente No te vayas a caer Vamos Corre 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 Vamos a ver Si podemos En qué caso Va a ser diferente Ya hay un francotirador O no es francotirador No es francotirador Vamos a ir por aquí Con cuidado Vamos a ver Si puedo llevármelo El avión Sin Sin que nos detecten Por este lado Pero va a ser muy difícil Muy difícil Hay alguien aquí Que no lo he detectado todavía Veo un objetivo Que lleva a su hostilidad Ya están todos Es que Si me meto ahí Va a ser un lío Aquí son Dos Tres Cuatro Cinco Hay cinco aquí De los cinco Podemos matar Algunos A ver Marcamos este Marcamos a este Marcamos a este Están todos marcados Bien Nos han visto Bien Ya está listo Sigamos Está listo Poner el avión este Vámonos Mira Ha sido más fácil Meterme por este lado Vamos Ya piloto yo Piloto yo Venga vamos 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 Arriba Y nos corrimos Mucho peligro Todavía no me han detectado Bueno Vamos a tratar De aterrizar allí Y ver como se nos da Qué bueno Poseer los flaps No Por supuesto Flight Simulator Se veía mejor Pero es que este Es un juego Que no es un Flight Simulator Sin embargo Se ve genial Los gráficos Están todos bien Y vamos A ver qué tal Es la pista Vamos a subir un poco Y luego ya Cuando encaucemos La pista Vemos Dónde vamos Pero por lo menos Ya otra Misión que vamos A cumplir Creo que esta es la base Esta es la pista Sí Creo que sí Creo que es esta Arriba Arriba Uy Toca el helicóptero Bueno Lo intentamos Muy bien Dejamos Lida la visión Muy bien Señores Aquí nos quedamos Con el avión Y el helicóptero Espero que te haya gustado Dale un like Si te ha gustado Me parece un poco feo Cómo quedó el avión Vamos a ponerlo mejor Y bueno Te digo que le des un like Compártelo Y Vamos a acelerar Compártelo Y coméntalo A ver si Se mueve Venga Nada Así por aquí Se mueve Sin maltratar el helicóptero Porque lo quiero utilizar ahora Vale Ahora sí Lo dejo hasta aquí Dale un like Y nos vemos Hasta la próxima Chao gente Se vuelve Se va Se va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dete Y esto viene aquí armado Apágalo Apaga el avión Ok Vale Ahora sí Bueno gente Nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima Y chao Chao gente